Aquí estamos disfrutando una vez más de la fiesta de la moda con el diseñador madrileño Javier Larraínzar que presenta una colección funcional para todo tipo de mujer y él es nuestro hombre, Marc Giró. Tremendo abrigo o chaquetón. Tremendo abrigo, es un abrigo que está cortado un poco como en los 80. Bueno, es una colección realmente, tú lo has dicho perfectamente, muy ponible, muy preta por té y muy que todas las piezas combinan con todas las piezas, ¿no? Hay un tipo de vestido cóctel, por ejemplo, este vestido, a mí me encanta esta combinación, es una maravilla. Estos vestidos de, qué bonito el forro de esta chaquetita, las cosas como son. Como baila. Como baila, pues este tipo de trajes cóctel que son trajes cóctel paradía con media tupida negra, salón y cartera de mano te solucionan cualquier tipo de acto. Luego, ¿cómo combina lo que decíamos de los forros? También, ¿cómo también pintan la suela de los zapatos? Amarillo. Amarillo. Amarillo que vemos, Girson. Que vemos exactamente. ¿El pantalón sube? ¿El pantalón? ¿Por encima del tobillo? No, no, no. No. Puede, a ver, está, ese pantalón está, pero ese pantalón es complicadísimo, tú me dirás que no, ¿no? Complicadísimo. Este tipo de falda me encanta, falda lápiz con blusa, todo el mundo debería tenerlo. Y esta es una buena clave para esta temporada. Yo creo que es una buena clave para esta temporada, pero es una clave muy, es universal. Terciopelo para la noche y una noche, pues, espectacular, pero contenida. Este, qué bonito es también. El amarillo, que no es un color, pero es un amarillo dorado, ¿eh? Una cosa maravillosa. ¿Los dorados? Es que tengo yo tantas preguntas siempre, Marc. ¿Los dorados aguantan este otoño-invierno? No es, quizás, los brillos no son... No son las estrellas, ¿verdad? No son las estrellas. Vale, ni el plata ni el oro. Ni el plata ni el oro. Ya hemos tenido mucho, ¿eh? Claro, es que se ha vendido mucho oro y mucho plata, ¿eh? Llevamos como dos o cuatro temporadas vendiendo oro o plata indistintamente, sí. Ahora no tanto.